Hola amigos de ZoomStream, estamos en la entrada del hotel para poder descansar después de una larga jornada. En los entrenos cronometrados los transponders no iban bien, pero al final de manga iban mejor, pero por falta de tiempo no pude hacer una buena vuelta y conseguía clasificarme el 10 para parrilla. Pude coger un buen sitio para parrilla, salí quinto, quinta posición, las primeras curvas las utilicé para ver dónde estaba, pude pasar al cuarto bastante rápido y como veía que tenía los tres primeros pues intenté ir a por ellos. Pasé, me quedé tercero y los dos primeros los tenía muy cerca, era lo único que me hacía el salto de meta, eso me ayudó más a pillarlos, una vez que los había pillado pasé al segundo y el primero se me había escapado un poco, pero haciéndome el salto de meta lo conseguí pillar, cuando faltaba una vuelta lo pasé, pero en la siguiente curva me fui un poco largo, me di contra una bala de paja y se me enredó todo el freno de atrás. Quedaba una vuelta y no tenía freno de atrás, intenté relajar y asegurar la segunda posición que para mí es muy buena y entré metasegundo. Mañana espero hacerlo mejor o igual y un saludo a todos los que me seguís, gracias a todos los que esté aquí sea posible y gracias a WD. Gracias por ver el video.